A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer las cepillas ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena, se unirá ¿Y para qué? Si, para qué, si así es la vida ¿Y para qué? Si, 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 para Voy a vivir el momento Para atender el destino Voy a luchar en silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué? Si puede una vida se olvidará ¿Y para qué decir que? Si puede una vida se olvidará Voy a ir para bailar ¿Y para qué llorar? Voy a ir para bailar ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué llorar? ¡Vamos! 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 Voy a ir para bailar Voy a reír Voy a bailar ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué sufrir? ¿Y para qué sufrir? ¿Y para qué sufrir? Voy a ir para bailar Voy a bailar ¿Y para qué llorar? Voy a bailar ¿Y para qué llorar? Voy a bailar 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 ¿Y para qué llorar? Voy a bailar ¡V はい, Nearly Alright! Gracias.